Música Hola juego amigos, bienvenidos a un unboxing mas Y hoy regresamos a la zona de las tornamesas Porque este unboxing es de vinil Tenemos ya la muy esperada y anticipada caja De Calfanes Que este Fue lanzada por Sony Music Y esto es una edicion de vinil Limitada, a nosotros nos toco tener La numero 282 Y bueno pues que trae esto Los 4 discos del grupo Caifanes Y el sencillo de la Negra Tomasa Este Vamos a proceder a abrirlo Porque el Detalle de la caja esta Como muy interesante, entonces bueno Esto prácticamente ya venia como Como abierto Bueno no tiene mucho Mucho caso si le quitamos todo el celofán La verdad es que viene muy bien protegido este Con Viene como un plástico Este Bastante bien Bien protegido Y Lo vamos a quitar Porque esto presenta un Efecto visual Aquí esto podrán ver el logo Y vamos a Vamos a ver si se ve bien en la cámara Acá Acá me voy a mover un poco de lentecito Como se va Moviendo el logo Lo vamos regresando Y lo mismo pasa con las letras De este lado Si Las letras van A ver No nos voy a quitar esto Y lo resto Las letras que dicen Caifanes Vamos a quitarlo De todas maneras Aquí se ve Perfectamente El perro A ver si pueden ver bien El detalle Esto viene como plastificado Y se alcanza a sentir como Parte de una litografía Está Lo mismo acá Está muy muy interesante Es como un plástico No sé que tan Ay si se alcanza a ver bien Y bueno pues Como Que contiene la caja La caja contiene Los discos Entonces Pues para los que nos tocaba Esa época Pues este fue el primer disco De Caifanes El segundo disco Fue este Que Este es el Caifanes 2 Pero se conocía como El Diablito Justamente Porque atrás Trae la imagen De un Diablito Pero este es el Caifanes 2 Nada más Volumen 2 Pero a todo el mundo Le decía que es el disco Del Diablito Luego está este Que es el del silencio Y este Es digamos El más importante Del box set Porque Este disco Nunca había sido lanzado En vinil en México Se lanzó en vinil En Colombia Nada más Pero es la primera vez Que está disponible en México Que este es el Nervio del Volcán El último disco oficial Del grupo Caifanes Antes de que se separaran Y se volvieran jaguares Y Tiene Esta Reedición Del Del son Track Perdón Del sencillo De La Negra Tomasa Que este A diferencia del original Que era un 12 pulgadas Y tenía Dos versiones De La Negra Tomasa Este La peculiaridad Era que el lado B Era Perdí mi ojo de venado Y esa canción Solamente aparecía En esta canción Perdón en este disco Claro que La primera edición De este disco Déjame ver si es cierto Si Es este La primera edición No incluye La Negra Tomasa El primer tiraje No incluía La Negra Tomasa Ya cuando se reeditó Este disco Ya incluía La Negra Tomasa Entonces Wow Esos detalles No estaban muy bien sabidos Entonces Bueno Vamos a comenzar A abrir el disco De 10 pulgadas Que Bueno Podemos abrir Como normalmente Lo hacemos Pero vamos a Vernos un poquito Más civilizados Con esta colección Que incluye Un slip Hecho en papel Podrán ver Que es un disco En blanco y negro Negro Si El disco Está completo Es un sencillo Vamos a poner Un poco de Vamos a poner De Perdí mi Este Perdí mi ojo De venado El sonido Es muy bueno Se dice que Este disco Está fabricado En los Estados Unidos Pero lo importante De este disco Es que no son Reediciones Nada más Porque Porque Sean reediciones Se esmeraron Bastante En la Creación De los discos Originales Porque vean Este disco Original No trae slip Así salió El disco Original Con este centro El logo De los caifanes Pero Este disco Podrán ver Que tiene Un nuevo diseño En fotodisco Lo voy a voltear Que es básicamente Igual Ahora Según Según yo sabía Estos discos Estos pressings Habían sido hechos En la Unión Europea Pero No hay forma De saberlo No lo dice Eso es lo que decía El disco dice Por fuera Que está hecho En los Estados Unidos Pero Pero bueno Este es el primer disco Podrán ver El detalle Vamos a verlo Con calma Y es un detallazo Que le hayan puesto Este Los Las etiquetas Originales Porque Pues No 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 todos lo hacían Y esto es Digamos Lo que sonaba Originalmente Cuando uno ponía El disco original De caifanes Así empezaba Ahora vamos a abrir El Diablito Ya me adelanté un poco Aquí abajo dice El Diablito Si Bueno pues El Caifanes Volumen 2 Y este Bueno Este Pues ya era como Más producto discográfico No tenía No tenía mucha imaginación El Diablito Este era el Diablito Original de RCA Que pues Todos los discos Que hacía RCA Salían así Pero Vean el El detalle Ahora Con el disco De El volumen 2 Es el mismo De ambos lados Y el sonido Es 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 igual Bueno Todos los discos De Caifanes Tuvieron mucho Muchos éxitos Vamos a poner Quizás Las más Las más importantes Ahorita Nomás para que las recuerden Y vamos ahora con el tercer disco El disco del silencio Que es Repito Igual Como era el original Al sacar el disco Este También Este Label Similar RCA Negro Pero El arte Ahora De este disco Y Para que pase La prueba Del Del audio Y El último disco El nervio del caifán Perdón El nervio del volcán De los caifanes El último Esto ya salió Ya entrados En la década De los 90 Como les repito Este disco Nunca tuvo Un lanzamiento Oficial En vinil En México Sin embargo Este Pues es el mismo Tipo de etiqueta ¿No? La RCA Ya no le Le ponía mucha importancia A sus lanzamientos Pero vean Ahora vean El arte Que se aventaron Para este Y pues Venga pues Y bueno pues Dentro del proyecto De Sony Music De reeditar discos Viene la caja De caifanes Uno de los grupos Más importantes Del rock mexicano Con Los cuatro Discos El primero Segundo Tercero Y el último Es un muy buen Trabajo De restauración Está Muy bien Suena muy bien Este Y bueno ya vieron el arte Es un Pack un poco caro Se compra Entre 1900 y 2200 pesos Según la tienda Donde lo encuentren Pero bueno Por la nostalgia Vale la pena No están disponibles Los sets Los discos separados Entonces solamente Se puede conseguir Con el pack Y bueno pues Búscalo Por eso en ediciones limitadas Y pues este unboxing Ha terminado Yo soy Ricardo Méndez Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo Unboxing juego amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!